Hola, ¿qué tal? Buenas noches, feliz noche de domingo. Bienvenidos nuevamente a este espacio con los municipios Eligen. Desde el canal Parque Gabriel García Márquez de Telemedellín, los saludamos y les damos la bienvenida para que conozcan durante la próxima hora las principales propuestas de los candidatos a la alcaldía de Envigado, uno de los municipios más importantes del área metropolitana, al igual que el resto de municipios, pero sin duda Envigado juega un papel muy importante dentro del área metropolitana porque recordemos además es el municipio más joven, más nuevo en haber entrado a conformar esta integración metropolitana, esta integración de región. Diferentes temas los que vamos a abordar con los candidatos que nos acompañan en esta noche, este es los municipios eligen un espacio de democracia, de participación y de visibilización de las diferentes propuestas que ha querido tener telemedellín con este grupo de municipios con Envigado y dentro de un rato con Sabaneta terminamos este ejercicio que viene haciendo telemedellín durante las últimas semanas, los 10 municipios metropolitanos visibilizados aquí en este espacio dominical. Mi estimado Rubén, buenas noches, bienvenido. Don Óscar, muy buenas noches para usted, para toda nuestra querida audiencia, igualmente para todos los candidatos que gentilmente nos acompañan esta noche, le recordamos a toda nuestra querida audiencia que pueden interactuar a través de nuestras redes sociales, de nuestro hashtag, los municipios eligen, también nos puede seguir por nuestro Facebook Live y también por nuestra página web, por nuestro streaming, telemedellín.tv. Sí, señor. ¿Cuál es la dinámica que vamos a tener? Les recordamos nuevamente la dinámica que vamos a tener con los candidatos, ya ellos previamente la han conocido, pero ustedes nuestros televidentes se las explicamos rápidamente. Cada candidato va a tener un minuto para que se presente y le diga a los envigadeños y al resto de nuestra teleaudiencia quiénes son y por qué pretenden ser mandatarios del municipio de Envigado. Posteriormente vamos a estar hablando de seguridad, luego hablaremos de infraestructura, luego hablaremos de integración metropolitana y también estaremos hablando de medio ambiente, un tema bastante importante para todos los municipios metropolitanos. No podemos dejar de lado la educación y el empleo. Esos son los seis temas que a grandes rasgos vamos a abordar hoy con los candidatos, todos tendrán un minuto para responder, es la misma pregunta para todos. Les recordamos que no hay uso de réplica, si algún candidato desea replicar o decir algo a otro candidato, pues lo podrá hacer, pero en el uso de su tiempo y asimismo el candidato que se haya sentido aludido con el comentario, pues tendrá la opción de responderle en el debido uso de su tiempo. Muy bien, y nos acompañan esta noche entonces en el orden en que aparecen en el tarjetón, de izquierda a derecha, de acuerdo a sus pantallas, el candidato Carlos Manuel Uribe, avalado por el Partido Centro Democrático, el candidato Andrés David Torres Gómez, por Apasionados por Envigado, la doctora Ana Carolina Arboleda Gallo por el Partido Alianza Verde y José Hilario López Niño por el Partido Polo Democrático Alternativo. El doctor Braulio Alonso Espinoza, avalado por la coalición, aquí subamos todos, no pudo venir, pero mando carta. Sí señor, de hecho hoy la estamos viendo en sus pantallas en este momento, dice señores Canal Telemedellín, cordial saludo, como ciudadano y como político soy profundamente respetuoso de los medios de comunicación, he conocido la valiosa labor que realizan al mantener informada a la ciudadanía a través de un ejercicio responsable y riguroso. El pasado martes 15 de octubre a las 12 y 24 pm, recibí vía correo electrónico una invitación de parte de ustedes para asistir esta misma semana a la grabación de un debate con los candidatos a la alcaldía de Envigado, la cual se realiza en horas de la noche. Actualmente nos encontramos en la recta final de este ejercicio político, el cual nos permite consolidar un trabajo social, político y comunitario constante por más de 15 años. Considerando además que esta es precisamente la última semana, como candidatos tenemos para lograr que como candidatos tenemos para lograr manifestaciones políticas públicas. Me hubiera gustado de manera especial haber podido acompañarlos al debate propuesto por el canal, sin embargo, dada la premura de tiempo con que se me ha compartido la invitación, no me es posible aceptar la misma, ya que contamos con eventos, reuniones y cierres de campaña de nuestro candidato al consejo que se encuentra agendado tiempo atrás y a los cuales no me he comprometido a asistir, o me he comprometido a asistir mejor. Lamento no haber contado con el tiempo prudente para recibir la invitación, ya que era de todo mi interés poder acompañarlos en este ejercicio de interacción democrática. Aprovecho esta oportunidad para agradecer nuevamente la invitación. Cordialmente, Braulio Alonso Espinosa Márquez, candidato a la alcaldía de Envigado. Una pequeña claridad, mi estimado Rubén y amables televidentes y candidatos presentes, la invitación se le hizo a los candidatos todos al mismo tiempo. Desde la semana anterior telefónicamente se les contactó, se les dijo que iba a haber una invitación a un debate y el pasado martes, posterior al festivo, a todos en horas del mediodía se les envió a la misma hora la misma invitación. Bueno, muy bien, vamos a empezar entonces con la presentación de cada uno de los candidatos y empieza el candidato Carlos Manuel Uribe del partido Centro Democrático. Muy buenas noches. Muy buenas noches, soy Carlos Manuel Uribe, candidato del Centro Democrático. Soy un envigadeño de 41 años de edad, padre de familia, casado con Juliana Lotero, médica, psiquiatra. Tenemos una hija, Milagros, de tres años. Soy abogado de la Universidad de Medellín, tengo una maestría en Derecho Procesal de la misma universidad y estudios de Derecho Corporativo en el Instituto de Empresa de Madrid. Igualmente, tengo una experiencia docente por más de 15 años en distintas universidades del sector público y el sector privado a nivel nacional. También he tenido experiencia en el sector privado en empresas del Grupo Empresarial Antioqueño Suramericana de Seguros y Protección por más de 11 años. Actualmente me desempeño como concejal del municipio de Envigado por el Partido Centro Democrático en oposición a la administración actual y venimos haciendo un trabajo serio, un trabajo que quiere cambiar la historia de Envigado. Soy también, igualmente, una persona dedicada a la ciudadanía y dedicada a la comunidad por mucho tiempo. Muchas gracias, candidato. El turno ahora es para Andrés David Torres Gómez de la coalición, me recuerda el nombre, por favor, Apasionados por Envigado. Sí, señor. Muy buenas noches, un saludo muy especial a los amigos de Telemedellín. Saludo también a los televidentes. Mi nombre es Andrés Torres. Yo soy un apasionado por Envigado. Soy abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana. Tengo estudios de especialización y maestría en áreas relacionadas con la gerencia y el derecho público. Soy magíster en gobernabilidad de la Universidad Complutense de Madrid. Me he dedicado a la cátedra universitaria en universidades de Antioquia por más de 13 años. Fui ocho años concejal de Envigado en oposición, invariablemente, defendiendo causas muy importantes, como por ejemplo el tema de la valorización, a la cual nos opusimos acompañando a la comunidad y los incrementos desmedidos del impuesto predial. He sido un férreo opositor de la administración de Envigado y soy un hombre que he hecho política en los barrios de Envigado de manos de la comunidad. Muy bien, muchas gracias. Continúa con su presentación. La candidata Ana Carolina Arboleda Gacho. Muchas gracias por la invitación y un saludo también muy especial para todos los televidentes. Bueno, soy Ana Carolina Arboleda, candidata por el partido Alianza Verde. Soy abogada, egresada de la Universidad de Antioquia. Tengo dos maestrías, una maestría en comercio internacional del Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid, un centro adscrito a la Universidad Complutense y otra maestría en relaciones internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos. Actualmente soy candidata a doctora de la misma Universidad Rey Juan Carlos. Ambos, todos los títulos debidamente convalidados ante el Ministerio de Educación. Soy docente, he sido docente durante 16 años, nueve de ellos de tiempo completo en la Universidad de Medellín. Trabajé también en la Universidad de Antioquia, Eafid y bueno, otras universidades del área metropolitana. Soy investigadora, tengo diferentes publicaciones en el área nacionales e internacionales y me desempeño en áreas de... Gracias, candidata, por su presentación. El turno en este momento para el doctor José Hilario López Niño, del Partido Polo Democrático. Buenas noches, muy contento de estar aquí con ustedes. Mi nombre es José Hilario López, candidato del Polo Democrático a la Alcaldía de Envigado. En virtud del trabajo que he desarrollado durante más de 30 años, pues soy ingeniero mecánico con una especialización en mantenimiento industrial. Tuve la oportunidad de vivir en ocho de las zonas en que se divide el departamento de Antioquia, trabajando para transnacionales que extraen las materias primas de nuestro territorio. Esto me permitió conocer de primera mano situaciones muy difíciles de nuestros habitantes de este departamento. En Envigado llevo viviendo más de 35 años, pertenezco a la zona 7, donde pertenezco al zonal de planeación. Esto me ha permitido trabajar con los vecinos, elaborando programas, proyectos que, entre otras cosas, la administración nunca lleva a cabo, por lo cual me ha permitido conocer cuáles son los anhelos y los deseos de los habitantes de Envigado. Muy bien, muchas gracias. Le agradecemos su participación. Ahora vamos a empezar con la primera pregunta. El tema es sobre seguridad. El microtráfico, la extorsión, los hurtos e incluso el homicidio son delitos que afectan a los municipios y Envigado no es la excepción. ¿Cómo va a combatir estos delitos y de qué forma garantizará seguridad a los ciudadanos? Vamos a empezar entonces con el candidato Andrés Torres. En Envigado se viene deteriorando la situación de seguridad de una manera bastante acelerada. Basta con decir que en los últimos cuatro años los delitos de alto impacto, sobre todo los hurtos de viviendas, de vehículos, de comercios, se han incrementado casi en un 70%. Nosotros vamos a incorporar tecnología de última generación en la lucha contra la delincuencia. Es muy importante tener en cuenta que a veces los delincuentes preveen la acción de los policías, por lo cual desarrollaremos mecanismos de inteligencia policial y militar para tener resultados más eficientes en la lucha contra la delincuencia. Gestionaremos de una manera eficiente la ampliación del pie de fuerza en el municipio de Envigado. Y lo más importante, yo como alcalde seré el primer responsable de que los envigadeños se sientan seguros en su territorio. Muchas gracias. El turno para la doctora Ana Carolina. ¿Qué va a hacer usted por la seguridad? Bueno, la seguridad en el municipio ha cambiado ostensiblemente y eso se ve reflejado en las cifras de hurtos, como decía mi compañero Andrés Torres. ¿Cómo vamos a solucionar? Vamos a hacerlo desde dos frentes. Un frente importantísimo que es la prevención. Tenemos que actuar de prevención. Ampliar el pie de fuerza en este momento no es una opción porque no hay posibilidades de traer más policías. Sí aplicar la tecnología, pero vamos a aplicar una estrategia de prevención total y para crear oportunidades en el municipio para que las personas prefieran estar trabajando y no sometidas a la delincuencia. Entonces, la idea es prevención, educación y tecnología. Muy bien, muchas gracias. Continúa el candidato José Hilario López con su propuesta para garantizar seguridad a la ciudadanía. Sí, yo creo que en eso estamos de acuerdo todos. Uno de los problemas más sentidos de la ciudadanía en Envigado y en el país es el problema de la inseguridad. Y yo creo que frente a esto, pues, todo el mundo tiene su propio planteamiento, su propia observación. Y en cuanto a las acciones tácticas, que llamamos nosotros, estamos de acuerdo. Indudablemente que hay que aumentar pie de fuerza, apoyarnos en la tecnología, hacer programas junto con los demás gobernantes de los otros municipios del área metropolitana para hacerlo en conjunto. Pero desde el punto de vista estratégico, eso ya lo ha encontrado el gobierno nacional y otra gente, mientras no se ataque la raíz del problema, mientras los delincuentes de cuello blanco, aquellos que se benefician de los robos, de los atracos, que sacan el mayor lucro, si no los encerramos, si no los tocamos como no se han tocado hasta ahora, cualquier otra solución es inocua. Hay que ir por la cabeza de esa gente. Doctor Carlos Manuel Uribe, microtráfico, extorsión, hurtos e incluso homicidio, ¿cómo combatirlos? Nuestro programa de gobierno establece que Envigado será una ciudad inteligente y segura. Tenemos grandes problemas de inseguridad en Envigado. La inseguridad y el tema de la seguridad en la ciudad de Envigado es un hecho metropolitano y tenemos que combatirlo. Tenemos que tener economías de escala conjuntamente con los demás municipios del área metropolitana. Nosotros vamos a definir un plan, una estrategia y una ejecución muy clara. Vamos a combatir el microtráfico, vamos a combatir las plazas de vicio, los delitos de alto impacto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con una estrategia de modernización tecnológica y operativa a nuestras tres fuerzas. Fuerza de seguridad ciudadana, policía, fuerza de seguridad vial, agentes de tránsito y fuerza de seguridad contra riesgos en el tema de incendio, emergencias y desastres, que son los bomberos. Todos los vamos a articular igualmente con el área metropolitana. También vamos a incrementar el pie de fuerza con el gobierno nacional e igualmente vamos a dotar de tecnología las cámaras. Vamos a tener cámaras de fotodetección, vamos a tener cámaras de reconocimiento facial y de placas e igualmente vamos a tener un Envigado seguro para todos. En Telemedellín los municipios se eligen durante esta noche de domingo. Qué interesante conocer las propuestas de los candidatos a la alcaldía del municipio de Envigado. Entre este grupo de asistentes e incluido también el doctor Espinosa, Braulio Espinosa, que no vino, pues está la opción para que los envigadeños decidan el próximo 27 de octubre. Estamos a tan solo una semana, así que ustedes, los televidentes, los envigadeños especialmente, opinen a través de las redes sociales con el hashtag los municipios eligen. Muy bien, vamos a continuar con el segundo tema, que es sobre infraestructura. Aunque en Envigado se han adelantado diversas obras de infraestructura, el crecimiento urbanístico y poblacional de este municipio lleva a que en algunos casos se cope la movilidad y los espacios públicos. ¿Cómo va usted a mejorar la infraestructura de la localidad para que se tenga impacto positivo en las personas y comunidad? Vamos a empezar entonces con la doctora Ana Carolina Arboleda. La infraestructura que se ha desarrollado en el municipio de Envigado ha sido pensada única y exclusivamente para los vehículos automotores. No se ha pensado para la gente, así que tenemos hoy la necesidad de pensar, de repensar una ciudad, una ciudad planeada. Yo ya lo he dicho en otros espacios y es que Envigado, junto con área metropolitana, los municipios del área metropolitana no han sido ciudades bien planeadas. En este momento nuestra área metropolitana tiene que articularse, somos conurbados y esa conurbación nos lleva a que tenemos que articular la parte de movilidad. Y por lo tanto, la parte de infraestructura estará pensada en mi administración como protagonistas, el peatón y el ciclista. Y organizando la parte de movilidad para transportes limpios. Doctor José Hilario, ¿cuál es su propuesta en temas de infraestructura en el municipio? Bueno, yo creo que frente a este problema sí hay que tener muy claro un aspecto. Envigado ha sido prácticamente invadido por los constructores. Y lo digo invadido porque no ha sido algo planeado. La administración puede hablar de planeación, pero si uno mira no hay ninguna planeación. Y uno, mirando los últimos números del censo, encuentra que en Envigado en este momento hay 5.500 habitaciones desocupadas. Entonces, Envigado no se está planeando para absorber población, se está planeando para especular con el suelo. Eso es lo que le han sacado el beneficio. Los grandes beneficiados de este desorden son los especuladores y aquellos sectores que se benefician de él. Entonces, hay que crear un desarrollo pensado en la gente, pensado en los habitantes y no en cómo se especula con el suelo. Ese es el gran cambio que le proponemos a los envigadeños. Muy bien, muchas gracias. Continúa el candidato Carlos Manuel Uribe. La infraestructura en Envigado no debe pensarse para los constructores ni para unos pocos. La infraestructura en Envigado debe adaptarse al ciudadano, a los tres tipos de ciudadanos que tenemos, al adulto mayor, a los discapacitados y a los jóvenes. Nosotros tenemos grandes obras de infraestructura que vamos a construir, las metropolitanas y las que tenemos para Envigado. La gran obra de infraestructura, nuestro tranvía, desde el éxito de Envigado hasta el Hospital Manuel Uribe Ángel y la Iglesia de San José, nos va a convertir en Envigado, un Envigado de categoría mundial que transformará y convertirá a Envigado en una ciudad completamente sostenible desde el punto de vista medioambiental. E igualmente, en la Junta Directiva del Área Metropolitana vamos a gestionar tres grandes obras metropolitanas que se requieren prioritariamente y con urgencia en Envigado. El intercambio de Mallorca, el tercer carril del puente Simón Bolívar, pan de queso con la ampliación de sus orejas. E igualmente, el intercambio del euro y la frontera para poder desembotellar todas las personas que vienen en el Esmeraldal y en la Loma del Chocho. Con esto vamos a lograr un Envigado sin caos vial. Gracias, candidato. El turno para Andrés Torres. ¿Cuál es su propuesta en temas de infraestructura? Bueno, Envigado es hoy por hoy, no lo digo yo, sino el área metropolitana, el municipio más lento del área metropolitana. Esto se debe al crecimiento urbanístico desmedido y con falta de planeación por parte de estas administraciones. Es supremamente importante revisar el plan de ordenamiento territorial, rediseñar la malla vial, revisar la manera como están organizando los flujos. Todos los flujos van hacia Las Vegas, hacia la avenida regional, organizar flujos que vayan hacia la transversal de la montaña para que el municipio se pueda desahogar por otras vías. También acabar con los parquímetros, que no han dado nada en materia de movilidad. Mirar también cómo se reorganizan las rutas de transporte público y mirar que las intervenciones viales que ha venido haciendo la actual administración, como las aceras que se hacen en el barrio La Magnolia y algunas otras, tienen que ser revisadas y reversadas si vemos que no están generando resultados efectivos. En Telemedellín, sí señor, qué pena. No hay que invitar a la gente para que siga interactuando. Interactuando a través de nuestras redes sociales con la etiqueta, los municipios eligen, mi querido Oscar. Sí señor, hashtag los municipios eligen durante esta noche de domingo. Les iba a contar que falta una semana para que los ciudadanos salgan a las urnas a decidir quiénes serán sus próximos mandatarios regionales. Y aquí están parte de las opciones que tienen los envigadeños para decidir el próximo 27 de octubre en las urnas. Saldrá de esa decisión quién los gobierne durante los próximos cuatro años. Así que hay que mirar muy bien a la hora de votar por quién se deposita ese voto de confianza. Vamos ahora al tercer tema. El tema de la integración metropolitana sin lugar a dudas juega un papel fundamental para los envigadeños. Envigado es el municipio más nuevo en ingresar al área metropolitana como entidad e incluso luego de esto se gestaron varias obras y proyectos en el municipio. ¿Qué destaca de esta integración y qué va a mejorar si llega a ser alcalde, doctor José Hilario? Bueno, respecto a esto nosotros apoyamos el referendo que se hizo en Envigado para incorporarnos al área metropolitana. Pues porque se cae de su peso. Nosotros somos, como decía la compañera, con urbanos. Es decir, estamos en el mismo espacio geográfico. Compartimos casi todos los elementos de los servicios públicos de transporte. Es algo que se caía de su peso, que Envigado debía pertenecer al área metropolitana. Nosotros pusimos como condición de que apoyábamos esa integración en la medida en que eso no fuera a afectar a los habitantes de Envigado. De que se mantuviera la autonomía catastral, la autonomía financiera del municipio, de que no fuera a ser afectado. Eso ocurrió, lo seguimos apoyando y creo que se ha visto que ha sido un paso necesario en el desarrollo del municipio. Lo seguiremos apoyando, seguiremos trabajando con los demás municipios del área urbana y sobre todo en el área de la seguridad. A ver cómo coordinamos con todas las fuerzas del área metropolitana. Muy bien, muchas gracias. Continúa el doctor Carlos Manuel Uribe con este tema de integración metropolitana. Como concejal del Centro Democrático apoyé el ingreso de Envigado al área metropolitana. Nuestro partido fue abanderado de esa campaña del ingreso de Envigado al área metropolitana. Los resultados no pueden ser mejores. Las obras que hoy está entregando el municipio de Envigado en materia de infraestructura en este cuatrienio son gracias al área metropolitana. Las otras obras dejémoslas atrás. El retroceso que ha tenido esta administración y otros temas dejémoslo atrás. Nosotros apoyamos el desarrollo, apoyamos el progreso. Vamos a continuar con esas gestiones. Vamos a promover desde el área metropolitana que sea una gran junta directiva. Una junta directiva que promueva hechos metropolitanos en materia de infraestructura, de salud, de seguridad. Con el fin de que existan economías de escala y progreso para todos los municipios del área metropolitana. E igualmente solicitarle a esa junta que armemos bloques. El bloque del sur para que todos hablemos de las problemáticas de nuestros municipios. Podamos plantear los problemas y poder trabajar sobre soluciones con planes estratégicos. E igualmente con ejecuciones reales en beneficio de la ciudadanía de Envigado. Muy bien, doctor Torres, usted qué destaca de esa integración y qué mejoraría si es alcalde. Bueno, estas figuras de integración regional son supremamente importantes para los municipios. Yo estuve apoyando de una manera muy decidida el ingreso del municipio de Envigado al área metropolitana. Esta semana inclusive estuve liderando una iniciativa de reunión entre varios candidatos a alcaldías del área metropolitana para que cuando seamos elegidos podamos abordar los problemas metropolitanos de una manera conjunta. Pienso que lo más importante además de pertenecer a este órgano es que lo que el municipio de Envigado invierta, cada peso sea restituido en obras de importancia municipal. Y que esas obras sean obras que sean escogidas con la misma comunidad. Porque lo que hemos notado es que algunas de las obras que se vienen desarrollando en Envigado con recursos del área metropolitana se han hecho a espaldas del querer de la comunidad como las que actualmente se desarrollan en el barrio La Magnolia y sectores aledaños. Muy bien, muchas gracias. Continúa la doctora Ana Carolina Arboleda. ¿Cómo se beneficia Envigado con la integración metropolitana? Bueno, si ustedes escuchan a mis compañeros, ellos hablan de infraestructura. Y es que es así como se ha visto la integración del área metropolitana Envigado en ella. Las áreas metropolitanas no son un tema nuevo, son un tema que viene de mucho tiempo. Y tenemos en toda América Latina, tenemos muchas áreas metropolitanas. Pero las áreas metropolitanas tienen un fin común o un fin único. Y es el desarrollo regional. Y ese desarrollo regional implica la articulación de los 10 municipios que hacen parte del área metropolitana en materia de salud, en materia de transporte, en materia de educación. Todos los temas convergen en una sola centralización. En eso vemos que perdemos cierta autonomía como municipio. Pero ese es el costo de pertenecer a un área metropolitana. Muy bien, muchas gracias. En Telemedellín los municipios eligen durante esta noche de domingo. Estamos escuchando las propuestas de parte de los candidatos a la alcaldía del municipio de Envigado. Y llegó la hora de hacer la primera pausa, mi estimado Rubén. Hombre, si quiera. Hay que hacer una pausa para que ellos vayan calentando un poquitico más para la segunda parte. Aquí vienen unos temas bastante interesantes. Muy bien, no se muevan. Nosotros ya regresamos con este debate con los candidatos a la alcaldía de Envigado. Estás viendo Especiales Periodísticos. Entonces, Santiago nuevamente ya hizo la introducción sobre el siguiente personaje. Pero el retoma de Troms, normal, sí o no. Nosotros no podemos hacer eso. Porque la verdad las capacidades no nos dan. No nos sentimos preparados. De pronto denos una esperita, unos 10 años. ¡Ey! Es que te reís. ¿Por qué el hielo flota? Por la gravedad. La densidad del hielo hace flotar encima del agua. ¿Cómo? ¿O el frío? ¿Por el frío? ¿Por el agua o el frío? Porque las moléculas del agua, al reducir la temperatura, debido a los enlaces que tiene el agua, se separan un poquito y hace que ocupe más espacio. ¡Guau! El ocupar más espacio cambia su vencida. Y eso hace que flote. Es porque queda muy liviano estar así comprimido. Queda muy liviano. Eso no tiene sentido. Que uno de los ítems más importantes para estar bien es alimentarse bien, dormir bien, hacer deporte. Y son cosas que de pronto dentro del día a día huíamos un montón porque decimos todo el tiempo que no tenemos tiempo. Pero es precisamente por eso. Porque no nos queremos enfrentar a nosotros mismos. En Medellín también contamos con unos centros integrales para la familia, que están en todas las comunas de la ciudad. ¿Cierto? Y son espacios que además tienen profesionales que te pueden acompañar y que te pueden aconsejar en caso de crisis. Mito número uno sobre el suicidio. Hablar sobre él puede inducirlo. Esto es falso. Escuchar disminuye esa sensación de soledad. Y aparte de esto, te permite entender la vida de otra manera. Porque muchas veces cuando uno está maluco, cuando está mal, simplemente lo ve todo como de un solo color. Y a veces la visión de otra persona te puede ayudar a ver las cosas de otra manera. ¿Cuál es el estado global de las metrópolis ya para el 2020? ¿Qué va a pasar con cada una de las ciudades? Y esa tendencia mundial a la que va creciendo cada vez el espacio urbano y todas las ciudades capitales. El siglo XXI es el siglo de las metrópolis y seguimos desde el área metropolitana construyendo un modelo de gobernanza internacional, multinivel. Por eso este encuentro es tan importante. Y vamos a conversar con directores de área metropolitana de América Latina y queremos que usted nos acompañe en Diálogo Metropolitano. Estás viendo Especiales Periodísticos. Muchas gracias por continuar con nosotros durante esta noche de domingo porque en Telemedellín los municipios eligen. Estamos escuchando las propuestas de los principales candidatos o de parte de los candidatos a la alcaldía del municipio de Envigado en diferentes temas de interés para este municipio. Sigan opinando a través de las redes sociales con el hashtag losmunicipioseligen. Saludo especial para quienes a esta hora nos ven a través de la virtualidad, a través de la fanpage de Telemedellín y por supuesto de la página web telemedellín.tv como no, también para quienes siguen la señal a través de nuestra señal televisiva. Muy bien, vamos a continuar con el cuarto tema de esta noche sobre medio ambiente. La presencia de empresas y parque automotor han llevado a que la calidad del aire de Envigado también se vea impactada. Además, algunos ecosistemas del municipio se ven en riesgo por la expansión urbanística. ¿De qué manera piensa usted conservar los recursos naturales de la localidad? Vamos a empezar esta pregunta con el candidato Carlos Manuel Uribe de Centro Democrático. Nosotros queremos que Envigado sea la ciudad más verde del área metropolitana. Tenemos que cuidar y prevenir el medio ambiente. Vamos a cuidar las fuentes hídricas, vamos a cuidar las cuencas y nuestras quebradas. Desde el Cerro Astilleros, la altura mayor de Envigado a 2.700 metros hasta la ribera del río. Igualmente vamos a construir corredores verdes, ciclorrutas. Queremos que Envigado sea una ciudad medioambientalmente sostenible e igualmente sustentable. Queremos impactar esto con la movilidad. Por eso nuestro tranvía, que va a ser un Envigado en la zona céntrica medioambientalmente sostenible, igualmente le va a permitir a los ciudadanos tener una ciudad con un aire más puro. Tenemos que articularnos también con el departamento de Antioquia, igualmente con la ciudad de Medellín y nuestros vecinos, con el fin de lograr que Envigado sea una ciudad que pueda darle a sus ciudadanos una ciudad con parques, que tenga menos cemento, que tenga más verde y que ellos puedan disfrutar en familia todos estos temas medioambientales. Vamos a lograr un Envigado para la familia, vamos a lograr un Envigado verde para todos. Muy bien, candidato Andrés Torres, ¿cuál es su propuesta en temas ambientales? Bueno, lamentablemente, la construcción desmedida que se viene dando en Envigado hace décadas se ha dado en deterioro del medioambiente. Creo que es supremamente importante detener la construcción en las laderas medias del municipio. Esa zona que era una zona antes rural y que se ha vuelto suburbana, pues entonces es una zona que se ha venido deteriorando con las construcciones de viviendas y urbanizaciones. Esto hay que revisarlo en el plan de ordenamiento territorial. Como concejal también, fui yo una de las personas que más trabajó para que se compraran los lotes aledaños a los nacimientos del agua y para proteger el recurso hídrico tan importante para Envigado. Tenemos nosotros en Envigado un capital ambiental importantísimo, que es el Cerro Tutelar, y lamentablemente también se viene construyendo. Y para cerrar, quiero contarles que en mi programa de gobierno tenemos la propuesta de crear una clínica pública de mascotas que pueda atender a la más de 27 mil mascotas que hay en el municipio de Envigado. Muy bien, muchas gracias. Continúa la doctora Ana Carolina Arboleda, candidata por el Partido Verde. Sus propuestas medioambiente. Envigado es un municipio que tiene 77% de su área rural. Sin embargo, esa área rural se ha visto afectada por la gran urbanización que se ha hecho en los últimos años. A costa del medioambiente, la tala de árboles es una constante en el municipio. Y la apuesta desde nuestra administración es la protección de esos recursos naturales, de las cuencas acuíferas, la tecnificación de los acueductos veredales es una prioridad para nosotros. Así como el mejoramiento de las condiciones de movilidad que nos llevan a apostarle a una movilidad con transportes limpios, hacer ciclorrutas efectivas y continuas, no como las que tenemos ahora, ayudar e incentivar a los transportadores para que cambien su parque automotor a transportes eléctricos y ayudarle a la gente para que camine más, para que Envigado sea caminable. Y terminamos esta ronda de propuestas y de respuestas, propuestas y respuestas con el tema medioambiental con el doctor José Hilario López. Sí, este desarrollo, esta invasión no planeada que ha sufrido Envigado pues le ha traído esos problemas que hemos hablado acá de seguridad, de medioambiente, de movilidad. Yo creo que ahí lo que hay que hacer es tener un plan de desarrollo que coja los intereses de las personas, no los intereses de los especuladores. Y en ese sentido nosotros creemos que Envigado debe cambiar esa percepción o esa vista que hay de que el desarrollo significa atacar la naturaleza o atacar los sectores vulnerables de la población. No, nadie tiene por qué salir afectado, ni mucho menos la naturaleza ni las personas. Hay que concertar con todos los sectores aquellos grupos ambientalistas que defienden precisamente el medioambiente de Envigado, sentarnos con ellos y que ellos participen en la planeación y en el desarrollo de los programas y los proyectos con el fin de que ni la naturaleza ni los habitantes de Envigado salgan perjudicados con el desarrollo. Muchas gracias. De esta manera entonces finalizamos el cuarto tema relacionado con medioambiente y pasamos al quinto tema, el tema de educación no menos importante dentro de esta serie de propuestas que venimos escuchando por parte de los candidatos al municipio de Envigado. La pregunta entonces en temas de educación en los municipios a pesar de ser metropolitanos es notoria la falta de oportunidades para que algunos jóvenes puedan acceder a la educación superior e incluso en algunos casos a la formación básica. ¿Qué planea hacer usted para garantizar acceso a todos los niveles de educación? Doctor Andrés Torres. Bueno, es un tema con el que yo siento mucha identidad puesto que soy profesor y fui vicerector del Politécnico Jaime Itazacadavid por algunos años. En Envigado actualmente tenemos graves problemas de cobertura y problemas de calidad. Es necesaria una inversión decidida para que la cobertura y la calidad de la educación en Envigado mejore de una manera sustancial. La administración actual derribó de una manera irresponsable algunas instituciones educativas que tienen a las familias de Envigado en graves problemas hacinadas en otras instituciones educativas y teniendo que hacer grandes traslados los padres para llevar a los niños a estudiar cada día. Es nuestro compromiso tomar las medidas ejecutivas necesarias para que esos colegios se construyan nuevamente en la brevedad posible y solucionar ese problema. Revisaremos a la baja las matrículas de la Universidad de Envigado, mantendremos la gratuidad del CEFID y fortaleceremos todo el sistema educativo del municipio de Envigado. Muy bien, muchas gracias. Continúa la candidata Ana Carolina con las propuestas de educación. Acceso para jóvenes. Yo considero que la educación es realmente el motor de la transformación y por lo tanto no solo la reconstrucción o más bien la construcción de esas unidades educativas que en el momento no existen porque fueron destruidas para hacerlas nuevamente, sino la creación de nuevas instituciones y el aprovechamiento de las instituciones y de las que hay en este momento. Creación de programas pertinentes para el municipio. Nosotros, como decía hace un momento, tenemos un 77% de nuestro territorio es rural, por lo tanto, necesitamos programas pertinentes para que nuestros jóvenes tengan opciones diferentes y tengan acceso al trabajo. entonces necesitamos programas como ingeniería ambiental, guardabosques, además necesitamos también gerontología y otra cantidad de programas que son necesarios para el municipio. ¿Y qué propone el candidato José Hilario López en temas de educación? Sí, bueno, en Vigado es un municipio que si uno mira los datos estadísticos tiene 12 colegios oficiales, claro que hay tres tumbados y una buena cantidad de colegios particulares, además de tres instituciones de formación superior, eso diría uno es suficiente para atender la población de en Vigado, pero si uno mira esos datos estadísticos ve que el 70, no cubre sino el 76%, ¿qué pasa? ¿por qué? ¿por qué no cubre el 100%? ¿por qué hay tanta deserción? Entonces, ¿será por necesidad porque en Envigado hay mucho la pobreza oculta o porque los muchachos no están viéndole ningún sentido al estudio? Eso hay que entrar a lo principal que hay que revisar porque es muy doloroso en ese examen que acaba de hacer Colombia y ver que en los mil colegios que clasificaron en Colombia no hay ni uno solo oficial de Envigado, eso es muy lamentable, hay que mirar qué está pasando con la calidad de la educación. Muy bien, muchas gracias, continuamos con los temas propuestas en educación, el candidato Carlos Manuel Uribe. En materia de acceso a la educación todos los envigueños lo saben, una educación completamente politizada, hay que ser amigo de un político para tener acceso a la institución universitaria de Envigado, al CEFIT o igualmente la Escuela de Artes y Oficios de Orarango, nosotros vamos a despolitizar la educación en Envigado, por eso estamos proponiendo la gratuidad de todos los programas, lo vamos a hacer de manera progresiva, ya lo viene diciendo la rectora de la Universidad Nacional a nivel nacional e igualmente el gobernador Luis Pérez con la Universidad Digital, necesitamos a los chicos de Envigado estudiando gratuitamente para que no nos vayan a consumir droga, los vamos a tener estudiando e igualmente emprendiendo con sus nuevas ideas. En el tema de educación también vamos a motivar y vamos a capacitar a los docentes, vamos a lograr una excelencia académica en la educación para nuestros chicos en el municipio de Envigado e igualmente también vamos a solucionar los problemas de cobertura que tenemos con los tres colegios que tenemos en el suelo, problemas de formación completamente irreversibles de esta actual administración, es decir, que la apuesta nuestra es por la educación, el arte y la cultura. Gracias, candidato. Avanza esta noche de domingo y nosotros también avanzamos con los diferentes temas propuestos para esta noche con los candidatos a la alcaldía de Envigado. En Telemedellín los municipios eligen, continúen ustedes opinando a través de las redes sociales con este hashtag y también pregúntele y plantele a los candidatos cuáles son las propuestas o las inquietudes que ustedes tienen como envigadeños. Muy bien, vamos con el sexto tema que es referente al empleo. Muchas de las personas que son y viven en Envigado trabajan en otros municipios vecinos porque aseguran no tener acceso a empleo en su localidad. ¿Qué planes tiene para fomentar el empleo y fortalecer la economía de la localidad? Vamos a empezar entonces con la candidata Ana Carolina Arboleda. Ahí hablamos de desarrollo económico y para mí el desarrollo económico está basado en el turismo. Envigado es un municipio con un potencial inexplotado en materia de turismo pero además hablamos de la necesidad de promover la economía circular y con eso traer inversión extranjera y también traer recursos por cooperación internacional. Con eso ayudar a los emprendedores a crear nuevas empresas y no solo ayudarlos a crear porque hemos visto y hay estadísticas que nos muestran que la mayoría de las empresas que se crean pequeñas empresas no prosperan o no duran más de un año. Al año, año y medio han desaparecido. Un acompañamiento constante a esos pequeños y medianos empresarios mejorar también las vías de acceso para la movilidad de las mercancías y tener así un municipio con mayor cantidad de empleo. Candidato José Hilario López, ¿cómo fortalecer el empleo en Envigado y hacer que también se fortalezca la economía? Sí, después de la destrucción de la industria en Envigado, en el Valle de Aburrá y en Colombia que se acabó con la gran industria y nos han invadido los grandes comercios de grandes superficies y los servicios en general. Esto sea a nivel nacional pero claro, en Envigado se ve latente. Hay que hacer un verdadero estudio de vocación económica frente a esta circunstancia de mirar qué es lo que verdaderamente nos sirve crear lo que nosotros llamamos o no llamamos nosotros los economistas cadenas de valor. Si uno ve la productividad de un trabajador de una gran empresa es el doble de una pequeña empresa y resulta que el 88% de nuestras empresas son microempresas entonces hay que crear unas cadenas entre ellos de tal manera que estas cadenas de valor nos permitan subir la productividad y al haber mayor productividad tenemos mayor necesidad de mano de obra ocupada entonces esto es lo que pensamos hacer en materia económica. Muchas gracias generación de empleo doctor Carlos Manuel el empleo para poderlo generar necesita de tres componentes la universidad la empresa y el estado un círculo virtuoso en Envigado la gran mayoría de envigadeños son trabajadores por cuenta propia o trabajadores independientes no tienen un empleo formal salen a buscar el sustento para el día o salen a buscar el sustento para la semana nosotros tenemos que implementar una política de generación de empleo rápida en el municipio de Envigado vamos a convocar al sector privado vamos a invitarlo en una mesa de trabajo para poder modificar nuestro estatuto tributario e implementar beneficios para ellos necesitamos que las personas de Envigado de los estratos 1, 2 y 3 no dependan de la administración pública para progresar que sean emprendedores que creen sus empresas formalmente y que sean generadores también de empleo formal igualmente invitamos a todas esas personas ciudadanos para que con el acompañamiento puedan a través de los centros de encuentro ciudadano que vamos a transformar en las células de emprendimiento ciudadano sean generadores de su propio futuro y de su propia empresa un Envigado completamente diferente gracias candidato y cuál es la propuesta de Andrés Torres cómo hacer que la gente de Envigado no se tenga que ir a trabajar a otro lado bueno lamentablemente quienes han venido administrando el municipio lo han configurado casi que exclusivamente para vivienda menos del 10% del territorio de nuestro municipio se ha destinado para el desarrollo de empresa y de comercio lo primero es revisar los usos del suelo en el plan de ordenamiento territorial y mirar cuáles lugares en el municipio se pueden adecuar para el desarrollo de empresa productiva consideramos nosotros también que es fundamental crear incentivos tributarios a través del estatuto tributario municipal para que las empresas que lleguen a Envigado los tengan y puedan generar empleo y riqueza para el municipio los comerciantes necesitan dinero vamos a crear el banco de las oportunidades de Envigado que le preste a nuestros comerciantes a industriales a un interés blando para que puedan desarrollar sus negocios y finalmente crearemos centros de emprendimiento barriales para impulsar el tema del emprendimiento y el desarrollo desde los barrios hacia afuera muy bien muchas gracias vamos ahora con nuestro séptimo tema y último tema de esta noche con todo lo que se presentó en el municipio de Envigado todos sabemos lo que pasó en la alcaldía todo eso que golpeó bastante a la comunidad de este municipio del sur de la área metropolitana que hay que hacer para volver a creer en los políticos en nuestros líderes en nuestros gobernantes para recuperar confianza para recuperar confianza credibilidad ¿qué piensa sobre eso el candidato José Hilario López? Sí nuestra campaña del polo democrático se ha hecho por la honestidad Envigado con honestidad y dignidad con honestidad porque no se puede permitir que estas cosas estén sucediendo que tengamos al alcalde en prisión domiciliaria y media administración cuestionada y con dignidad porque los envigadeños deben ser tratados con dignidad las cosas que se merecen son porque son ciudadanos no porque estén sometidos al designio de un político o están sometidos a los abusos de un funcionario público eso hay que acabarlo y la manera de acabarla es a través del manejo correcto de la contratación pública no es posible que el 46% de lo que se haga en Envigado sea a través de contratación directa ese es el nido de corrupción más grande es que únicamente el 32% va a licitación eso ha permitido que en Envigado se crea una casta política que ha controlado el municipio por más de 46 años y a la cual no se le ha hecho ningún control político en el consejo todo ha sido una aprobación por unanimidad Gracias candidato doctor Carlos Manuel ¿cómo hacer que los envigadeños vayan tranquilos y confiados a las urnas? ¿cómo recuperar la confianza? Los envigadeños nos sentimos orgullosos de nuestra ciudad no la queremos cambiar los ciudadanos hoy quieren cambiar a quienes la vienen administrando ya perdieron su confianza en ellos más de 50 años y hoy todos están en líos judiciales por corrupción y los cargos más importantes capturados e igualmente también en cárcel o en prisión domiciliaria nosotros vamos a llegar a gobernar con el ejemplo nosotros vamos a llegar a gobernar con honestidad y con transparencia envigado necesita personas distintas personas limpias personas sin antecedentes de ningún tipo que puedan darle la cara a los ciudadanos mirarlos a los ojos asegurarles que los recursos van a invertir de manera honesta y de manera transparente vamos a fomentar y a poder focalizar los recursos con el fin de que las veedurías ciudadanas y las juntas de acción comunal puedan estar al pie de toda la información vamos a tener información transparente e igualmente también vamos a establecer una línea ética para que los ciudadanos puedan denunciar cualquier acto de corrupción que pueda existir nosotros vamos a gobernar para un envigado completamente distinto muy bien muchas gracias candidato Torres como volver a creer acá todos los candidatos y seguramente los candidatos de otros municipios hablan muy bonito yo pienso que esto no es de hablar esto es de dar testimonio el candidato de la administración no viene a los debates hemos hecho cerca de 10 debates y como es el candidato del alcalde que está en la cárcel y tiene todos sus socios políticos investigados no puede dar la cara en un debate de estos el doctor Carlos Manuel dice que con el ejemplo él va a enseñar pero en 3 años siendo concejal faltó más de 50 veces al consejo municipal yo en 8 años falté 9 veces una vez por año entonces esto no es de hablar bonito de llegar acá a decir una cantidad de cosas yo quiero invitar a los ciudadanos de envigado a que hagan un examen determinado detallado de cada uno de los candidatos porque podremos ser acá muy elocuentes en nuestras propuestas pero si se revisa la manera como hemos actuado en el desarrollo de nuestros cargos públicos muy seguramente ha dado la claridad en la manera como se elija muy bien el turno ahora para la doctora Ana Carolina Arboleda ¿cómo fortalecer la gobernabilidad y recuperar la confianza en los mandatarios? ese es el punto precisamente es fortalecer la confianza es recobrar la confianza caras nuevas con historias limpias le ofrecemos a la gente la posibilidad de un gobierno transparente y sí elocuentemente es muy fácil decirle a la gente crea en mí pero cuando hablamos de transparencia es decirle a la gente usted tiene el poder yo antes de empezar campaña política le decía a la gente una de las principales herramientas que usted tiene es las veedurías aparte de esas veedurías pensamos en que las hojas de vida de cada uno de los empleados del municipio serán revisadas con lupa y todas las personas tendrán la posibilidad de trabajar si son honestas decentes y capaces no necesitarán rosca y acercar el municipio el gobierno a la población que la población tenga la plena confianza en sus gobernantes en telemedellín los municipios eligen continúen opinando a través de las redes sociales sus propuestas sus planteamientos a los candidatos que sin duda ellos a través de ese hashtag también van a ver qué piensan los envigadeños de sus diferentes propuestas vamos entrando en la recta final mi estimado Rubén queridos televidentes y candidatos van a tener un minuto para que se despidan para que le digan a los envigadeños por qué votar por ustedes el próximo 27 de octubre comenzamos este momento de despedida usted tiene más juicio que yo lleva la cuenta hombre por supuesto empieza el candidato Carlos Manuel Uribe que si quiere puede utilizar su minuto para que le conteste al candidato Torres claro que si yo le digo al doctor Torres que toda esta campaña ha estado muy pendiente de mí que deje de ser infame que averigüe por qué he faltado y cuál fue el problema de salud que tuvo mi hija en el año 2016 que lo averigüe invito a todos los ciudadanos a que salgamos masivamente a votar el próximo 27 de octubre a que hagamos historia a que cambiemos la historia de envigado a que es una oportunidad grandiosa a que todos los ciudadanos salgamos ese día pensemos que miremos los programas de gobierno que miremos nuestras hojas de vida a que en familia todos unidos incluso los jóvenes aquellos que nunca han votado aquellas personas que están pensando en votar en blanco que no perdamos esta gran oportunidad a las personas incluso que han pensado en votar por otros candidatos que vean nuestra propuesta que incluso ha sido halagada aquí en este debate los invito para que el próximo 27 de octubre celebren los ciudadanos y no celebren los políticos y entre todos celebremos la independencia política del municipio de envigado votando por el centro democrático por su tiempo doctor Andrés Torres por qué votar por usted acá no se trata de ninguna infamia doctor Carlos Manuel yo acá tengo el certificado en donde demuestra cómo en el 2016 en el 2017 en el 2018 y en el 2019 usted ha faltado de una manera reiterada al consejo más de 10 veces cada año entonces no se excusa en cuestiones de salud también nosotros venimos adelantando una campaña con el eslogan cero corrupción que es la materialización de la manera como hemos actuado al doctor Carlos Manuel le gustó y la semana pasada se apropió del eslogan y ya lo está incorporando a su publicidad yo pienso que esto es de ejemplo pero de verdadero ejemplo nosotros hemos venido trabajando en envigado defendiendo las causas populares al lado siempre de la comunidad me gustaría ver a otras personas que han estado en el consejo qué debates de control político han hecho y estamos absolutamente convencidos que la población de envigado los ciudadanos de envigado respaldarán propuestas que estén afincadas en un real compromiso con las necesidades de los envigadeños muy bien muchas gracias cuál es la despedida y por qué tienen que votar los envigadeños por la candidata Ana Carolina Arboleda como decía hace un momento caras nuevas con historias limpias yo los invito para que estudien mi programa de gobierno esta forma de hacer gobierno de hacer política transparente limpia sin tratar mal a nadie y sin y sin pelear con absolutamente nadie es para mostrar que la política es digna es una forma de dignificar la política de oxigenar la democracia y de mostrarle a la gente que realmente podemos transformar transformar desde la educación transformar desde la infancia transformar el territorio y lo social yo invito a toda la población envigadeña a esos 74 mil votantes que acudieron a las urnas a votar en contra a favor de la consulta anticorrupción los invito para que el domingo 27 de octubre se acerquen a las urnas y voten por un programa y por una persona nueva con un equipo maravilloso doctor José Hilario por qué los envigadeños deberían votar por usted hombre envigadeño yo también estoy asqueado como usted la mayoría con esta cosa de la política no entra aquí con los pantalones arremangados para no enfangarse tanto y yo siento sí lo mismo que sienten todos ustedes allá al otro lado del televisor fastidio de oír estos políticos porque es algo que como que uno lo rechaza todos dicen una cosa y hacen otra hablan bellezas y sus acciones son horripilantes dicen estar aquí de manera independiente y están respaldados por partidos políticos corruptos entonces yo creo que hay que desgraciadamente hay que meternos en la política para combatir la política pero hay otra manera de hacer política es otra cosa de verla en la política y de ver la administración eso lo puede hacer la gente honesta si se apropia de eso si combate todo eso que ha visto toda su vida los invito a que me acompañen y acompañémonos en esta lucha en telemedellín los municipios eligen de esta manera llegamos al final del debate con los candidatos o con parte de los candidatos a la alcaldía de envigado aquí han escuchado sus principales propuestas incluso esta transmisión queda colgada en las redes sociales y en la parte digital de telemedellín por si quieren volverla a replantear a los candidatos presentes muchas gracias a ustedes también Dios les pague por habernos acompañado muy bien estamos a siete días para el día de elecciones agradecemos a todos los candidatos por haber aceptado la invitación de telemedellín muchas gracias por haber venido y una rápida invitación Rubén antes de despedirnos no se despeguen de nuestra sintonía porque en minutos llega el debate con los candidatos a la alcaldía del municipio vecino el querido municipio de Sabanet muy bien y